Policías de Zapopan lograron la detención de un sujeto armado en calles de la colonia Misión del Bosque. De igual forma le aseguraron un arma calibre .380. Los hechos ocurrieron al momento en que uniformados acudieron por reporte de cabina sobre los cruces de Paseo de las Aves y Avenida Río Blanco, lugar donde manifestaban detonaciones de arma de fuego. A su llegada, los elementos procedieron con la detención de un masculino de 46 años y el aseguramiento de un arma de fuego calibre .380 con tres cargadores. Cabe señalar que al verificar la identidad del detenido se pudo saber que cuenta con al menos cuatro registros delictivos.